Bueno, pues muy buenas tardes y antes que nada, muchísimas gracias a los medios de comunicación. Sabemos que es una hora complicada, pero bueno, es la hora que podíamos desde hoy para sacar adelante una iniciativa importante a petición de los vecinos y pido también disculpas a todos por el tono de mi voz, por ese catarro que tengo, pero de forma obligada tiene que estar hoy aquí para salir a dar la cara como tiene que ser por los vecinos de esta zona. Bueno, mirad, estamos ahora mismo, para que todos más o menos se ubiquen, justamente terminando lo que es la calzada del cementerio, ¿vale?, para salir a lo que es el periquín. Y estamos aquí porque los vecinos de esta zona, no solamente una ni dos, sino en muchas ocasiones, nos han pedido que mediemos para intentar resolucionar este problema de este pequeño tramo, este acceso que está justamente detrás y que supone un grave peligro, no solamente para los vehículos, sino también para los viandantes. Hay que recordar que esta zona es una zona muy poblada, que además es una zona donde hay muchos críos que salen con la bicicleta, que salen con el patinete, y por ello nosotros entendemos que era hoy obligado, a pesar de las consecuencias y de los problemas, en este caso de voz, que pueda tener, de estar aquí para hacer llegar al ayuntamiento esta necesidad que entendemos además prioritaria. Mirad, estamos además en una zona que es un suelo urbanizable no programado. ¿Esto qué significa? Esto significa que este suelo está ya, para salir, digamos, en ese desarrollo urbanístico, queda muy poquito. Y lo que pedimos hoy desde aquí, desde el Partido Popular, pedimos celeridad, que el ayuntamiento pueda tramitar de la forma más rápida posible, que tramita los permisos, todos los documentos técnicos que necesitamos para finalizar, para que se finalice este proceso de desarrollo urbanístico en esta zona, para que esta calle, esta misma calle, este pequeño trozo que entra dentro de ese suelo, dentro de ese desarrollo urbanístico, se pueda no solamente asfaltar, sino también se le pueda dar luz, se le pueda poner un acerado y, por supuesto, se le pueda indicar y señalizar el peligro que tiene del doble sentido de los coches. Es por ello por lo que estamos aquí, con esa sencilla razón, pero importante, ¿no? Y como importante es que es petición de los vecinos. No estamos aquí porque hoy nos ha dado por pasear por aquí y convocar a los medios aquí. Estamos aquí porque los vecinos nos piden que este punto es un punto muy complicado, que es un punto que no tiene acera, que es un punto que es de doble sentido de circulación, que es un punto que no tiene iluminación y que, además, la calzada, el suelo, está en mal estado. Incluso en la parte más dirección del cementerio vemos como hay incluso un pequeño desnivel. Pedimos al ayuntamiento, ni más ni menos, que un poco de rapidez, de celeridad. Sabemos que es importante que este proyecto urbanístico salga adelante como tantos otros, pero sobre todo y especialmente porque el promotor, que es quien va a desarrollar esta zona, dentro de ese desarrollo urbanístico entra a esta calle. Lo estamos viendo a diario y por qué también la hora, a esta hora, porque estamos viendo como de noche es mucho más peligroso este pequeño camino, esta pequeña carretera o esta pequeña calle es mucho más peligroso que por la mañana con la luz del día. Aprovechamos también para decir la importancia que tiene el trabajo de la Junta de Andalucía en Arco de las Fronteras y recordar la puesta de esos 92.000 euros para el aliviadero de agua que va cerca de la zona de Emprendedores, por allí, por el llano de la vía, y las actuaciones que se están llevando en la carretera, en la A2200, que para que todos más o menos lo entiendan, es la que va desde Gédula hasta la Junta de los Ríos, que está cortada estos días porque la Junta de Andalucía está actuando sobre las zonas que están más mal. Así que desde aquí, desde el Partido Popular, queremos dar la gracia, como no puede ser de otra forma, a la Junta de Andalucía, la gracia a Juanma Moreno y esperemos y deseamos que el señor Isidoro Gambín, que el señor alcalde de Arco, también iste a sus compañeros, en este caso al gobierno de Pedro Sánchez, que todavía no lo hemos escuchado en un pleno, pedir para que los beneficios lleguen también a la ciudad de Arco de las Fronteras y esos fondos europeos que no ha llegado a Andalucía. Que también le pida al señor Sánchez que la luz baje, que baje el gasoil, que baje el gas, que baje también el IVA de las peluquerías, que recientemente hemos visto una manifestación muy grande en Cádiz. ¿Qué de la cara? Él decía el otro día y me preguntaba si yo estaba para defender los intereses de la Junta de Andalucía o los intereses de Arco. Mire usted, yo estoy para defender los intereses de Arco. Y prueba de ello es que hemos insistido una y otra vez en ese arreglo de la A2200 que va y es competencia de la Junta de Andalucía desde Gédula hasta la Junta de los Ríos. Esperemos que el señor Gambín haga lo mismo. ¿Bien? Haga lo mismo. Y que coja al señor presidente del gobierno, al señor Sánchez, a su compañero Pedro Sánchez, y le pida que paguemos también menos luz en Arco, que paguemos menos gas, que el gasoil sea más barato y que tantas y tantas peluquerías como hay en Arco y tantas y tantas familias como hay dependiendo y viviendo de este tipo de comercio y de negocio también pueda rebajarse ese IVA que está por las nubes. Así que nosotros vamos a seguir, como siempre, defendiendo los intereses de Arco por encima de todo. Que no le quepa duda a los vecinos de Arco. Los intereses del pueblo de Arco por encima de todo. Y estamos aquí, a pesar de la hora, a pesar de la situación, a pesar de la voz que pueda tener, para defender lo que entendemos que es de justicia, que es la reclamación de los vecinos. La reclamación de los vecinos. Nosotros somos la voz, pero es la reclamación de los vecinos de toda esta zona que piden, por favor, que se acelere los trámites de la documentación técnica de este desarrollo urbanístico en esta zona, para que puedan tener esta calle luz, para que puedan tener esta calle acerado, para que la calle tenga más seguridad y, como no, para que los chavales que transitan por aquí y los coches tengan mucho más seguridad. Nada más y muchas gracias.